¿Estás listo? ¿Para qué? Oh, oh, what? Ah, de acuerdo. Confianza. El halcón del amor. Ay, bueno. Oye, ¿qué? ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué? Lo que tú querías que... Solo para aclararlo, ¿qué estás haciendo? Intento escapar. Oh, sí. Escapar es justo lo que intenté con eso que hice. ¡Alto, alto, alto! ¿En serio creíste que nos íbamos a besar? No, 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 no. ¡Te acabo de conocer! Ay, mira. Necesitan que los ayudemos. Sé cómo se ven mis plumas, pero no soy de esa clase de aves. Oye, yo no tengo nada que ver con esto. Pero reconozco que es una gran canción. Naturally. Sí, canta, Lionel. ¡Guau! ¡Qué rapidez! Lionel Richie, eso nunca falla. ¿Deberíamos darles un poco de privacidad? ¡Ayúdenme!